...pasar por cada uno de los puestos de los grupos de ustedes para probar un mate y alguna colación, alguna comida típica, tradicional que se relacione con el día que hoy estamos celebrando. Cada equipo de cada curso va a tener un puntaje por el mate y lo que les conviden al jurado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ... 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